En octubre, Azuqueca acogerá una nueva feria de profesionales y comerciantes impulsada por ACEPA, la asociación que los engloba. Su presidenta, Marta Sánchez, nos ponía en antecedente. La feria se va a realizar el fin de semana del 27 de octubre, en el Eje, como el año pasado. Y bueno, pues en principio hay apuntadas más de 40 empresas. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se está haciendo. La feria, que comenzará el viernes, lo hará con una novedad. Es que el viernes se va a hacer una mesa participativa, donde va a haber empresas que son segunda y tercera generación de Azuqueca, donde la gente va a poder participar con preguntas, eso es una novedad. Para el sábado, una visita importante para la conferencia de ese día. Pues el sábado la conferencia nos la va a dar Valeria Domínguez, que es del grupo de Adolfo Domínguez, la hija, y bueno, pues estamos contentos. A ver, las expectativas son bastante buenas. El año pasado ya fue un éxito y desde ACEPA se quiere superar el listón en esta nueva edición. ACEPA sigue trabajando por el comercio local y Sánchez nos recordaba que en breve tendremos una nueva edición de la Feria de la Croqueta. La asociación lo que hace es apoyar a todo el comercio, a todos los profesionales y por supuesto a toda la hostelería. Tenemos ahora también la Feria de la Croqueta que nos viene en octubre y bueno, pues trabajando en ello. Sánchez nos recordaba que impulsar el comercio local y dar un servicio de calidad son premisas de la asociación, que ya cuenta con más de 130 socios.